¿Cuáles son los sectores que van a estar recorriendo? Bueno, vamos, estamos haciendo las luminarias en la Ruta 17 que también ha pedido de los vecinos y es una obra muy importante, onerosa y después andaremos por la Dobati que estamos ya pronto a culminar las muchas tareas que se hicieron en tema de agua, red, cordones, veredas y bueno, para luego faltar así que andaremos por todas las obras hay muchas en construcción la Escuela Mi Mañana el Sanjón el basural el cementerio tenemos muchas tareas muchos focos abiertos y bueno, vamos a ver si podemos recorrer todo y bueno, vamos a ver si podemos recorrer todo y bueno, vamos a ver si podemos recorrer todo